Noticias amigos, en la asamblea hay expectativa tras las declaraciones del presidente Lenín Moreno sobre un importante anuncio que hará desde Chile. El mandatario adelantó que las acusaciones formuladas en su contra son una farsa. Así respondió el presidente Lenín Moreno a quienes pretenden vincularlo con empresas en paraísos fiscales. Armada así como armaron la farsa del 30S, así como armaron la farsa de los de Luluncoto, así como armaron el golpear a una dirigente indígena, disque, por parte de una mujer celosa, así armaban las famas de manera miserable, así es como inculcaban la cizaña, así es como inculcaban el odio. Y anunció que este viernes se referirá al tema en Chile. Voy a hacer un anuncio importantísimo para que vean que todo lo que ven ustedes en más de una ocasión en redes son una mentira. Las declaraciones del jefe de Estado generan reacciones en la Asamblea, donde los legisladores del partido de gobierno buscan un mecanismo para investigar y aclarar el tema. Independientemente de lo que diga, mientras más información tengamos, mientras más se explica a la ciudadanía qué ha sucedido con este caso, que el presidente le ha dicho que no está involucrado. En la bancada correísta quieren que el tema sea debatido en el Pleno. Esto tras los anuncios de los parlamentarios de Alianza País, de que una de las posibilidades sería que pase a la Comisión de Fiscalización de manera directa. Debe ser ventilada en un debido proceso, conformada una comisión. Los legisladores esperan las declaraciones del jefe de Estado para incorporarlas en el análisis. Cristian Hidalgo, TC Televisión.